Volveré Ojos negros volveré Para renacer Si me miran como ayer Tuyo es mi querer Ojos negros volveré Ojos negros bandoleros Arrulladores de anhelos Ojos lindos amoreros Pastores de mis desvelos Arrulladores de anhelos Ojos negros 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 Volveré, ojos negros volveré Para renacer, ojos negros volveré Tuyo es mi querer, ojos negros volveré Ojos negros, yo me muero por las chispas de ese fuego Ojos lindos, andariegos, pena dulce de mis ruegos Ojos negros, bandoleros, arrulladores de anhelos Ojos lindos, amoreros, pastores de mis desvelos Pastores de mis desvelos Pastores de mis desvelos Volveré, 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 volveré